Continuamos con más charlas de café, vamos llegando ya a la última parte de este programa y no nos queríamos ir sin dejarte una buena recomendación para disfrutar de este verano. Si estás en Claromecote lo venimos diciendo, tenés que pasar por cerveza marítima y nosotros hoy vinimos a recomendarte una cerveza en particular, así que nos está esperando Julián Orlandi con... ¿Qué cerveza Julián? Feliz año. Muchas gracias igualmente, ¿cómo estás? Bueno, acá tenemos algo que venimos trabajando hace mucho, es la cerveza la Oktoberfest. Ahí a la altura de la cámara para que la pueda tomar. Ahí está. Bueno, es una cerveza de origen alemán, el origen es, digamos, se crea para un casamiento de Teresa de Sajoña con el Duque de Baviera en el 1800 y pico. A partir de ahí, en esa celebración se invita al pueblo, fue muy revolucionario, había este tipo de cerveza, que era la que más abundaba. Y justo coincide también con la época de octubre, que bueno, ya es un otoño entrado, donde los alemanes o el centro europeo puede volver a hacer cerveza. Porque ellos... Era una fiesta. Claro, era un fiestón de aquellos, aparte, bueno, fue el pueblo a degustar. Entonces, bueno, a partir de ahí quedó como un estilo, algo que evocaba ese acontecimiento. ¿Y cuál es el sabor? ¿Cuál es la característica? La característica es, a ver, el color, por lo que ves, es un poco oscuro, pero no tiene maltas tostadas ni caramelizadas, sino que es una malta que se llama Múnich, que bueno, tiene ese origen alemán, y le da ese perfil de color y el sabor tiene que ver más con la corteza de pan y la maltosidad. Tiene gran maltosidad. No es amarga, pero sí muy maltosa. Y bueno, a partir de... ¿Cuál es más potente? Digamos que es intensa en sabor, pero no necesariamente alcohólica, porque como es una cerveza de fiesta, catalogada... No podemos tomar un par. Exacto, viste que, bueno, se sirve en jarrones de litro y pico, si ves alguna foto de la Octoberfest alemana, están las alemanas con los jarrones. Después, a partir del año 70, 1970, como era una birra potente, ¿no? Porque tenía este color, digamos, los alemanes como que medio que la aligeraron y bueno, le cambiaron un poco el perfil, pero siguió evocando lo mismo. ¿No se animaba la gente? Tomaba mucho, pero le buscaron la vuelta para que la gente tome más. Bien. Yo me quedé con la original, digamos, y otro dato interesante, que es de denominación de origen protegido, la palabra Octoberfest con esa cerveza. Se hace en todo el mundo, pero se la llama Fest Beer o cerveza de fiesta. ¿No se puede usar el nombre? No, comercialmente no, acá porque es artesanal. Bien. Pero, bueno, es todo un emblema alemán esta cerveza. ¿Con qué podemos acompañar esta? Bueno, a mí me gusta mucho con todo lo que es carnes rojas, lo podés usar. Bien. Tiene su ciencia y su porqué, pero va muy bien con lo que podríamos hacer con empanadas, empanadas por ahí con pasas de uva. Con algo que tenga un poquito dulce. Sí, que tenga masa y que tenga algo de carne y por ahí algún agridulce tipo panceta y ciruela. ¿Puedes decir como la masa para que haga base? La masa como para que haga base y como te explicaba que tiene características de corteza de pan. Ah, combina bien. Claro. Entonces el maridaje pasa por un montón de puntos en cuestión. La tenemos para probarla. Exacto. La vamos a probar acá, vos también conmigo, porque además vamos a brindar por este comienzo de año, que tengo entendido, viene siendo muy bueno por Marítima. Sí, viene muy bien, por suerte. La gente ya nos conoce. Así que, bueno, salud por eso. Salud, perdón, que la quería probar antes de pedirme. Me apuré, perdón. Mal, mal mío. Bueno, y espero que la disfrutes y que la gente la venga a buscar. La pueden conseguir acá o, bueno, en algunos locales de Claromecó. Bien. Así que, bueno, estaremos acompañándolos con esta cervecita. Está súper probada, la verdad que exquisita. Muchísimas gracias, como siempre, por recibirnos. Bueno, Carla, muchas gracias. Está tremenda. Esto está perfecto. Yo no voy a probarla. Amerita. Bueno, por ahora tenemos que seguir trabajando nosotros y vos desde acá te harás tus momentos para disfrutar. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por venir y por brindar conmigo. Bueno, ya saben entonces a dónde pueden acercarse a disfrutar de una buena cerveza. La verdad que esta octubre es súper recomendada. Y así llegamos al final de Charlas de Café. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes, Charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver nuestros programas. Los despido, pero los invito a reencontrarnos en la próxima edición de Charlas de Café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!